¿Qué onda? Soy Abia y en esta ocasión vamos a hablar de Sharp Objects o Heridas Abiertas. ¿Estás peligroso? Esta es una serie de HBO original basada en la novela de Gillian Flynn del mismo nombre, Heridas Abiertas. Y está realizada por Martin Noxon y dirigida por John Mark Bollier. Está protagonizada por Amy Adams como Camille Breaker. Patricia Clarkson como Adora, Chris Massina como el detective Richard y Elisa Scandler como Ama. Aquí vamos a tener una historia que aparentemente va a ser como de tipo policiaca, thriller, como con este aspecto de detective. Pero que la verdad cuando la estás viendo si te llegan demasiadas sorpresas porque realmente no es una historia policiaca normal. Vamos a tener asesinatos, dado que abriendo un poquito de que se trata esta historia. Vamos a tener a Camille, la cual va a ser una reportera que su jefe, el editor Frank Curry, la va a mandar a su ciudadana a averiguar acerca de unos asesinatos que están pasando ahí y de que ella no tenía idea. Porque ella está como súper alejada de su ciudad, como que los odia a todos y tiene muchos problemas con su familia. Lo vamos a ir notando a lo largo de los episodios. Y ella va a tener que centrarse en descubrir diferentes cosas que están pasando con este asesinato y con la desaparición de unas chicas. Ahí a lo largo de la historia vamos a ver que no simplemente se trata de saber quién asesinó, quién es el asesino o esto. Esto sí es una historia con un hilo que sí vamos a ir siguiendo a lo largo de la historia, pero no va a ser como lo principal. Aquí lo principal y lo que a mí me gustó muchísimo de la serie, que sí puede llegar a ser un poco lenta en un principio, pero me gusta porque le da mucha profundidad a los personajes, sobre todo al de Camille. Porque vamos averiguando quién es ella, por qué es así del vicio y que le vale más todo. Y vamos a ver un personaje que tiene bastantes problemas emocionales, psicológicos, que su familia también tiene un montón de problemas. Sí tiende a caer en este tipo de series en que nos enfocamos demasiado, como en resolver los problemas o los dilemas de la familia. No se me hace a mí mal, de hecho se me hizo un poco más interesante que descubrir los asesinatos. En cierto momento, porque quería averiguar por qué Camille llegó a ser ese tipo de persona, una persona que se tiene que hacer daño a sí misma para sentirse bien. Entonces sí me llama bastante este tipo de historias de atención, sabiendo o descubriendo el tipo de personaje o la mente del personaje, se me hace una serie bastante interesante. Adora, la mamá, es un personaje que detestas, la detesto, la odio. Es una de esas mamás que nunca quisieras tener, que le genera mismos tramos a la hija, que tiene demasiadas obsesiones con ella. Y yo, no, en serio te desespera. Y otra que también desespera, pero que luego te cae bien y luego te cae mal, es de hermana, que es esta ama. Es ya con Camille, se llevan una diferencia de edad, como de 20 años, unas hermanas que casi no han convivido juntas y que tienen diferentes tipos de mentalidad y que la mamá ya está interfiriendo a cada segundo con ella. Al final, muchos, estuve leyendo que no les gustó como que el final se precipitara. A mí se me hace que no se precipita, como que quieren cerrar un círculo para darte una sorpresa en el capítulo final que la verdad a mí sí me dejó bastante intrigada porque se queda así como en súper suspenso. Ya dijeron que no va a haber una segunda temporada, así que lo único que puedo hacer es recurrir al libro que estuve leyendo, que se avanza un poquito más de lo que se acaba la serie. Los puntos muy, 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 muy buenos de esta serie son todas las actuaciones, tienen un casting genial. Cada uno de los personajes, sobre todo Amy Adams, que ya sabemos que es una súper gran actriz, lo hace perfecto como Camille. Sientes toda esa desesperación, o sea, a Amy Adams la puedes ver súper perfecta en cada una de sus fotos y aquí se ve tan demacrada y tan, no quiero ser ella, que lo haces muy, muy bien. También todos sus pedos mentales que tiene se logran transmitir con las sensaciones, con la cara, con, con, sí, con, con todo lo que ella hace, es muy bien la mirada también, es muy buena. Patricia Clarkson también lo hace muy bien, como adora, o sea, se gana totalmente tu odio, toda la frustración, todo, muchas cosas. Me gustó, otro punto a favor es toda la fotografía, la dirección de fotografía, la dirección de cámaras. Tiene una ambientación muy buena que sientes, el terror con solo ver la pantalla, sabes que algo malo va a pasar ahí o que ese lugar, en ese lugar está pasando algo malo o algo perturbador. Sientes esto durante toda la serie. Es una serie muy, muy, muy recomendable. Yo, si te gusta el thriller psicológico, te va a encantar. Sí es un poco lenta al principio, como comentaba, pero, o sea, son ocho capítulos, son ocho capítulos, son ocho horas, o sea, no, es una serie muy, muy corta. Hay series mucho más lentas que duran los 20 episodios o más. Entonces, sí, sí, yo les digo que sí va a Shard Objects. Otra cosa con la que la comparaban y se me hace un poco tonto es con... No, esa no. Big Little Liars, que está dirigida o producida por el mismo director de esta. Sí tiene como un poco la narración de la misma forma, como con flashback, pero siento que los personajes son tan diferentes y son historias tan diferentes unas de otras que no tienen como un cierto punto de comparación más que como fueron diseñadas. Sin embargo, aquí me gusta cómo usan los flashbacks. Big Little Liars, como que sí los flashbacks eran un poquito como para recordar cierta situación específica. Y aquí vas descubriendo con los flashbacks de esta Camille cómo van surgiendo todos estos traumas, todas estas necesidades que ella va teniendo después de la muerte de su hermana, cómo la trata su mamá, a diferentes cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo de toda la serie. Entonces, se me hacen muy bien utilizados. De hecho, te sacan de onda en muchos aspectos, pero conforme avanza la serie, vas hilando todo y vas diciendo Oh, era por eso, era por lo otro. Y les digo, el final sí. Yo creo que la mayoría no van a saber la parte final. O sea, como que lo intuías, pero como que no dabas crédito porque te sueltan algo y luego, no sé. Bueno, a mí en lo personal sí me gustó bastante cómo termina la serie. Se me hace muy bien trabajada, buenos actores, buena dirección y un gatito travieso por acá. Y sin más, pues, ¿qué más les puedo decir de esta serie? Véanla ustedes, díganme si ya la han visto, si no la han visto, si no les llama la atención. Una de las cosas muy interesantes que está pasando es toda esta incursión de los actores de Hollywood a las series y siento que le están aportando muchísimo para los mismos actores que trabajan solo en series. Yo siento que trabajar con personas como Amy Adams o como Nicole Kidman en Big Little Liars o ahorita que va a salir en la segunda temporada de esta Marvel Street son cosas que elevan muchísimo la calidad de las series y yo espero muchísimas más de estas. Estas series seguramente va a tener bastantes reconocimientos si no es que ya los tiene. Es que no ha estado muy atenta a las nominaciones entonces pues ustedes díganme si saben un poquito más de esto por favor déjenmelo aquí en los comentarios y pues sin más, pues, no sé, si les gustó el video denle un like compártelo con sus amigos si es la primera vez que ves uno de nuestros videos por favor suscríbete y pues cuéntame qué te pareció la serie ¿te gustó? ¿te gusta esta incursión de estos actores a este mundo de las series? ¿Cómo ven las series de aquí a futuro? Yo siento que están creciendo demasiado y cada vez vamos a tener mejores proyectos pero sin más, pues, nos estamos viendo en el siguiente video ¡Hasta luego!